Está la apertura de muestra con algunos trabajos que se han realizado en los talleres en el año 2018. Así que bueno, los invitamos todos. La muestra va a estar desde este lunes hasta el viernes. La pueden visitar, van a estar los docentes también para que puedan charlar con ellos, informarse de los talleres y también anotarse, por supuesto, en los talleres, en cada una de las disciplinas, en cada una de los talleres que se está dando en la Uni. Esta muestra ya es un clásico para incentivar a las personas a que conozcan lo que se está haciendo en materia de arte en la universidad y que se inscriban en los talleres. Sí, además podés ver la diversidad que existe en las muestras y los trabajos. Tenemos cerámica, mosaquismo, el taller de máscara, fotografía, hay tapiz, arte textil, el taller de muralismo. Bueno, sí, para que se acerquen y ven y puedan disfrutar y también poder informarse y poder elegir una de las variables que tenemos en los talleres, que son muy diversos. Específicamente, ¿cuál va a ser la impronta que le vas a dar este año a tu taller? Bueno, el taller de máscaras y productos de arte popular es la construcción de máscaras, siempre con una visión latinoamericana, una mirada hacia nuestra Latinoamérica. Y bueno, hemos estado trabajando también arte textil, que es tapiz, hemos trabajado el tapiz chileno y hemos incorporado algunas técnicas que vienen de la gente que va al taller. También eso es importante dentro del taller, que se da de máscaras que, con los aprendizajes, con los saberes que tiene la gente, se va construyendo un saber mucho más comunal, mucho más cooperativo. Esa es la impronta que tiene el taller, ir y sobre todo disfrutar y acercarse a lo que es nuestro arte latinoamericano y este tejido hermoso que es nuestra Latinoamérica. Es un taller de técnicas de impresión, es el cuarto año que se da y es el tercer año que estamos acá en la tintorería japonesa inscribiendo para este taller. Este año vamos a tratar de ver otras técnicas también, como la serigrafía y vamos a seguir trabajando con agua fuerte y agua tinta, que es lo que hicimos el año pasado con Pablo Delfini. Vamos a seguir con esa práctica este año y también tenemos el proyecto de un gran mural de grabado, que eso lo están trabajando los chicos desde el año pasado en matrices de gran formato. En años anteriores, los estudiantes, los aprendices, ¿qué técnicas prefieren? ¿Cuáles son sus principales inquietudes? Y las que trabajamos hasta ahora fuertemente es la silografía, que es una de las técnicas más fáciles para trabajar en el grabado, que tiene que ver con tallar madera. Se trabaja una matriz para después hacer de esa matriz las impresiones que uno quiera. Y también la monocopia, también se trabaja mucho monocopia, que es una técnica con plantilla mucho más fácil. Las otras requieren más trabajo, por eso las empezamos a ver ahora. Pero muchos de los que empezaron hace dos o tres años siguen inscribiéndose, así que se ha armado ya un grupo de grabadores ya con experiencia. ¿Notás que año a año se vaya incrementando el protagonismo del arte universitario en la ciudad? Sí, sí. Hoy arrancaron la inscripción y es impresionante ya la cantidad de gente que va a todos los talleres. Están buenas las propuestas de todos los talleres de la universidad y es gratuito y eso es lo importante también. El taller de tango es un taller que es, como todos los talleres del Departamento de Arte, abierto y libre y no tiene cupo de inscripción, o sea que no sabemos aún con cuántos alumnos vamos a contar. El año pasado comenzamos con cerca de 100 alumnos inscriptos, así que bueno, esperamos que este año el número se mantenga más o menos. Va a haber algunos alumnos que continúan del año pasado, algunos que han tomado el taller de iniciación a la danza del tango y que han manifestado también intención de ya comenzar con otros talleres, como el de técnica, o empezar a trabajar alguna cuestión coreográfica vinculada con el tango. Así que veremos cómo estaremos brindándoles también el espacio para que puedan llevar adelante esa actividad. ¿Y cuál va a ser la impronta de este año 2019? Y bueno, mantener los tres talleres como hasta ahora. Los días viernes vamos a comenzar con los talleres de iniciación a la danza del tango, donde se abordan cuestiones que tienen que ver con el tango de salón, tango improvisado, para que cualquier persona que pueda caminar y guste de la música del tango pueda bailar. También vamos a ofrecer talleres de técnica de tango y vamos a tratar de avanzar un poco también en lo que es el tango coreográfico. Ese es un trabajo que requiere como una preparación durante el año, sobre todo cuando uno está preparando una obra compuesta coreográficamente, que el año pasado, bueno, por cuestiones de paros, de algunos feriados de la toma universitaria y demás, se vio interrumpido, así que bueno, por ahí nos hubiese gustado lograr otros resultados que vamos a ver si este año podemos concretarlos y darle como una continuidad mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!